Todavía se requiere de más tiempo de discusión para estructurar el nuevo procedimiento administrativo que estará listo a futuro, afirma el comisionado del RNP. Al detallar que se busca que los actos de las personas trans previo a cambiarse el nombre se sostengan para darle seguridad al estado hondureño. Un préstamo, una sentencia judicial, una título propiedad, una visa, un pasaporte. Si era hombre con esos compromisos que se mantenga con esa identidad. Eso es lo que me amarra a mí, la posibilidad de saber que esa persona da la vuelta, no es que quiere cambiar el nombre porque ya no quiere pagar la cuenta bancaria o que ya no quiere asumir las responsabilidades paternales, por ejemplo. Porque alguien puede decir, no, es que ahora yo quiero llamarme Carmen y ya no quiero asumir la manutención de mis hijos. Es decir, que no se puede utilizar como pretexto el cambio de nombre para librarse de sus obligaciones familiares, legales o financieras asumidas previo a realizar esa acción. Y un informe presentado por la Organización de Estados Americanos al Registro Nacional de las Personas lo considera viable. Informa el CONADE, que explica lo único que cambiará serán los nombres, pero que los apellidos y el propio número de identidad se mantendrán para brindar esas garantías. O sea, si usted se llama Juan Abelardo Pérez, usted va a poder cambiar su nombre de Juan Abelardo, pero sus apellidos van a seguir siendo los mismos y su número de identidad seguiría siendo lo mismo, porque todo registro anterior a eso también se mantendría. Esta nueva reglamentación sigue en proceso de debate con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones. El hecho es que Honduras debe prepararse para este tipo de cambios que tarde o temprano se terminarán de materializar, afirma este doctor en Derechos Humanos, quien recuerda que se trata del cumplimiento de un fallo internacional contra el Estado por el caso Vicky Hernández. El sistema internacional no va a ver, digamos, de qué manera el Estado va a cumplir con esa sentencia, que también lo dice el artículo 15, sino que lo que importa es que se desarrolle esa sentencia, se cumpla esa sentencia y se reconozcan derechos a personas que han estado marginadas. En mayo del 2022, la presidenta Xiomara Castro reconoció la sentencia por el crimen de Hernández, asesinada en el marco del golpe de Estado en 2009, y ordenó crear una reglamentación que permita a las personas trans adecuar sus datos en los documentos y registros públicos, de acuerdo a su identidad de género autopercibida. José Miguel Álvarez, Telenoticias.